buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos anamaría el don tenemos que decir que le ha vuelto a parar los pies en este caso a la hermana de jose ortega cano si conchi la hermana por excelencia de jose ortega cano tenemos que decir que no se lleva muy bien con su cuñada y anamaría el dono y lo ha dicho en televisión conche otra vez daba a entender que cuando hospitalizaron al maestro les fue muy difícil a la familia poder contactar con él y saber cómo estaba de salud entonces así que solamente en dos días que hasta el directo hospitalizado pues ya salieron a la luz unas informaciones a través de la prensa como que no les cogían el teléfono como que no sabían cómo se encontraba la verdad es que nos llama la atención también una cosa vamos a ver si estuviera una semana hospitalizado y no saben nada de él pues vale pero si está hospitalizado un día y medio hija mía tampoco es que sea eso yo que sé vamos a ver y no sé también qué tipo de relación tendrás con tu sobrina cuando llamas a tu sobrina a gloria camila y le preguntas cómo está tu padre no lo más normal y en este caso dan a entender un poco como que anamaría es la persona que le prohíbe a jose ortega cano hablar con su hermana ella lo tiene muy claro se lo ha dicho mirando a cámara esta tarde en viva la vida le ha dicho que ya está bien que no va a conseguir que ella se enfrente a su marido por ella que no va a conseguir lo que quiere o lo que busca que es la pelea quiere dejarla por mala quiere que todo el mundo se quede como que ella es una persona mala y como que tiene muchísima maldad y como que le tiene maldad a la hermana del diestro o algo así y ha dicho mira me da igual lo que diga no vas a conseguir lo que quieres verdaderamente la única persona de la familia no hables en plural tus hermanos no son eres tú la única persona que metes toda esta información toda esta la prensa pero verdaderamente tu hermano tuvo el teléfono todo el tiempo encima de su mano y pudo hablar con sus otros hermanos sin ningún problema y sin ningún impedimento por lo tanto todo lo que tú digas me da exactamente igual porque tu hermano ni yo ni nadie le ha quitado ningún teléfono para hablar con vosotros la verdad es que tenemos que decir que siempre el pobre de ortega cano tiene estos pequeños rifirrafes con la familia no sabemos muy bien por qué pero sea como sea siempre siempre que está o le pasa algo siempre sale conchi la verdad es que tenemos que decir que también ya eso queda fuera de lugar lo que está haciendo su hermana queda fuera de lugar porque su hermana su hermana su mujer es su mujer deja de quitarle su sitio su mujer y deja de hablar de su mujer así de la prensa porque nosotros tenemos que decir que a Ana María no le hemos escuchado nunca decir nada malo de la familia a no ser que han pasado cosas como esta así que nada nosotros como ya sabéis aquí en Tony Channel agradecemos siempre siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel tu diario rosa